No, 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 tú puedes aplaudir, este es tu programa, Mona, ¿saben qué? Es que neta, yo, porque tengo que hacer el programa, pero tú vienes por gusto. Ay, porque las amo, ¿cómo? Es admirable lo que tú haces. No, ¿cómo, pero cómo? Seguro le pagan, ¿verdad, Marta? Se lo juro, las amo, se los juro. Sí, 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 yo sé. Oye, siempre procuramos revisar el significado en el diccionario de la lengua española. Huevo, huevo se refiere a un cuerpo. Huevo. Dilo bien, Mariana. Huevo, huevo, tú no hablas así de dulce. Entonces, ¿qué digo? Huevo. Sí, huevo. Huevo se refiere a un cuerpo redondeado, como el de Marta, de tamaño y dureza. Como el mío. Como el tuyo. Y algunas variables que producen las hembras de las aves o de otras especies animales y que contienen el germen y el embrión y las sustancias destinadas a su nutrición durante la incubación. Pero también se refiere al cigoto, que es la célula que resulta de la unión del gameto masculino. ¿Qué metes? El gameto. Ah, masculino y el femenino. En la reproducción sexual de los animales, las plantas y los monos de alambre. Exactamente. Quiere haber gameto masculino para que se logre, si no, no se logra. Y a los testículos, también se les dice así, las dos glándulas sexuales masculinas de forma oval, que segregan los espermatozoides. Y al óvulo, que es el gameto femenino, es un dato súper interesante. ¿Cuántos óvulos tenemos las mujeres? ¿Tú ya ninguno? No, como no. Ni uno. Pues depende de mi edad. No, fíjate que no. O sea, yo parezco una quinceañera. ¿Por qué? Internamente, no crean que externo yo también, pero internamente me han dicho que no corresponde a mi edad. Estoy como una cervatilla. Y bueno, las mujeres nacemos ya con una gran reserva de óvulos y no producimos ninguno más a lo largo de nuestra vida. Al contrario, los vamos perdiendo hasta llegar a cero. Mariana, ¿en qué contestarás? La menopausia. Hay una edad para la... Pero está mal dicho en la menopausia, es climaterio, porque en menopausia nada más que ya dejes de menstruar, punto. ¿Y el climaterio? Pero el climaterio empieza después de los 35 años. O sea, yo estoy en climaterio. Todas estamos climatéricas. Hasta Lalo. Ah, no, Lalo, no lo que lo que es. Discúlpame, es que te estaba viendo y dije todos, pero no, aquí no aplica el todes. Oye, pero mira, en la cocina el huevo es uno de los ingredientes, alimentos más utilizados, con más beneficios, propiedades nutritivas. Se adapta con facilidad a diversas preparaciones, combinaciones, usos, recetas. Es espumante para hacer panes, flanes. ¿Te acabas de comer el pastel de plátano? Turrón, a punto de turrón. Claro. Si no, no, lo espumas. Emulsante, también para preparar mayonesas, salsas, aderezos, coagulante, porque es perfecto en la elaboración de flanes, natillas, pudines. Clarificante, porque permite eliminar restos sólidos suspendidos en productos líquidos. Qué bonito hablas, Mona. Es que no entendí esa parte, pero... Clarificante. No entendí. Es una científica. Me lo regresa un tantito, te los fue una vez. Permite eliminar restos sólidos suspendidos en productos líquidos. No, no eres tú. No, no, sí, es Mona. Y aparte, miren, justo esta imagen que estamos viendo, no les da ansias, yo le quito eso. O sea, esas cositas ahí que salen así... O un coagulillo... No, sí se los quito. Luego como adhesivo, porque sirve para poder pegar... ¿Es el harina o la harina? El harina. El harina. ¿El harina? No sé, tienes razón, la harina. Bueno, harina y así proteger los rellenos de los alimentos. También es espesante, porque se utiliza como un aglutinante para espesar cremas y sopas. Y un colorante para colorar salsas, sopas, cremas, pastas alimenticias y muchas otras preparaciones. Mezclador, porque se puede mezclar con leche y pan rallado o molido para empanizar los alimentos. No, no, ya se está encabonando. Ya brillantador. La estoy leyendo con coraje. Porque proporciona un acabado brillante a los panes, pastas y bollos. También te lo puedes poner en el pelo, ¿no? Le da su barnizada. Guácara, yo una vez me puse... Porque es que te hace bien en el pelo y estaba yo así con todos mis huevos en la cabeza. Y ya así... Es que... Me metí a bañar, qué asco. Pero es solo la clara, ¿no? Como mascarilla. Yo me eché todo, güey. Hay mascarillas de huevo. Te lo pasas por toda la cara y sí, es como mascarilla. Delicioso. La limpia con huevo. Exacto, la limpia con huevo, que sale el huevo ahí como podrido. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo le harán? ¿O sí lo traes o qué? Eso, eso, eso. ¿Qué será? Yo no creo en eso. Pues será lo que le hicieron la limpia con un huevo y que le dolió horrible. Sí, pero sí estaba elástico. Y bueno, ¿en dónde guardan los huevos y cuánto tiempo? Como para que o que... O sea, cuando tú compras tus huevos, ¿dónde los guardas? Hay gente que lo mete al refrigerador. No, yo los dejo afuera. Siempre se quedan afuera los huevos. Y sabes que el asunto es que es científicamente por la temperatura. Tienen que mantener la temperatura... Ambiente. Afuera. Sí, porque muy frío tampoco les va bien. No, pero espérate. Para saber si los huevos están frescos o no, los tienes que meter al agua. Entonces, si caen hasta abajo, es que están frescos. Ay, sí, pero imagínate llevar tu balde de agua ahí al súper. A ver, déjame verlo si está fresco el huevo. En tu casa, Taz. Pero eso, pero pues ya no lo compraste fresco, ya que te molaste. Pero es que, a ver, o sea, porque una que... O sea, yo compro un cartón de huevos de 12, pero de chelas, claro, eso sí siempre sé cuándo están frescas y cuándo no. Pero, o sea, como estás sola en tu casa, entonces no sabes, si todos los días desayunas huevos, sabes, si no, te quedan ahí y un día no desayunaste, otro día desayunaste, no sé, entonces tienes que saber. Yo desayuno tres hervidos, tres. Y luego ya si en la noche me da hambre, dos. ¿Neta? Pero hervidos, hervidos. ¿Pero con yema o tibio? Sí, no, no, sí, con la yema. ¿Pero tibio o duro? Entre y entre. O sea, que esté medio... Sí, tampoco duro. Sí, ya sé, ese es bien rico. ¿Por qué? Pero pura proteína. Es mucho, ¿no? Sí, sí, pero... Pero le gusta. El colesterol, ¿no? Pues es que ya no sé. Sabes que estaba satanizado el huevo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y no es tan malo como decían, decían que no, que tenías que comer dos huevos casi a la semana y no sé qué. De repente este te puede subir, pero no es un colesterol malo. Mira lo que pasó ahora con los lácteos, que no sabíamos lo que estábamos, ¿no? Ahora sí que comiendo, comprando y que tenía, pues... ¿Es que era lo que tenía proteína vegetal? ¿Será? Que los quitaron del mercado. Ah, claro. Sí, los quitaron del mercado. Sí, sí. Entonces, bueno, pues ya si tres huevos o cinco, pues no pasa nada. Ya sé, tienes típicos de la razón menos químicos. Por lo menos dos. Y en México somos muy de huevitos, la verdad. O sea, su huevito a la mexicana. Huevito, huevito. ¿Cómo les gustan los huevos a ustedes? A mí sí me fascinan los huevos, la verdad. Me gustan a la mexicana, me encantan también estrellados. Estrellados es lo más difícil. Y le haces con el pancito así. O sea, con yema aguarita. Líquida, pero no babosa. Si tiene babita, o sea, me da como algo. ¿Divorciados, Marta? Me encantan los huevos divorciados. Ok. A mí me gustan así con revueltos. Con pavo. Mira, con la... Eso se lo da a la mexicanita. Buenísimo, buenísimo. Con chilito. Ay, sí. No, yo no... Es más, yo no... De verdad, casi no como sin chile. O sea, casi a todo le pongo chile. Sí, 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 yo también. Sin chile y sin cebolla. Ay, qué rico. Y, bueno, ojo con... Ojo, ojo, esto es bien importante con los huevos de tortuga. En México, seis de las siete especies de tortugas marinas que existen en el mundo anidan en playas nacionales, están en peligro de extinción. Así que la venta ilegal de huevo de tortuga marina tiene consecuencias penales. Qué bueno. Cárcel, cárcel, cárcel. No compren ni consuman huevo de tortuga. Aparte, pobres, porque de todos los huevos que están ahí, muy poquitas llegan realmente al mar porque hay mucho depredador. Pero el principal es el ser humano, para variar. Entonces, no, no consuman eso, aunque les digan que hay, que son riquísimos, no sé qué, ni los prueben. O sea, de verdad, mejor... Nunca los prueban. Tenemos otros alimentos que no necesitan. ¿Saben qué otra cosa? Que vi un documental, la sopa de aleta de tiburón. Sí, sí, sí. Oigan, no, qué cosa... Les cortan la aleta y se va... No, 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 es la cosa más espantosa. Dicen, es un manjar y que lo venden así como... No, no, no. De verdad. Les cortan y lo sueltan y... No, 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 no. ¿Y el tiburón se muere? Obviamente. Sí, 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 pero lo ves en esa tragedia cayendo. No, espantoso, 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 espantoso. No, no hay que comer esas cosas. Y bueno, ¿les gusta la hueva de pescado? Tirarla, claro. Pero la del pescado... Sí, claro. Sí, sí. En la cocina geoporesa utilizan mucho esta hueva. Lo vemos en el sushi, lo consumen porque tienen grandes beneficios como la regeneración de los tejidos del cuerpo, alto contenido en vitamina E, tienen calcio, fósforo, omega-3 y también ayuda a la creación de plasma. Algunas de las huevas de pescado más utilizadas, ¿se las saben? Se las digo. Tobico es un tipo de hueva que esta viene de peces voladores. Luego, masago. Este viene del pez capelán. Uni, hueva. Ay, no conozco yo unos unihuevos, pero unihueva no. Bueno, uni es la hueva del erizo de mar, es de color amarillo muy brillante, con una textura sedosa y con un sabor saladito. Y cura o caviar rojo, es el caviar rojo, proviene del salmón. Son esferas de un tono rojizo anaranjado, es como muy brillante. También está el caviar de esturión o beluga, que se le conoce como el caviar o la hueva del pez esturión. De todos estos tipos de hueva que existen, esta es la más cara y como la más cotizada y también tiene un sabor saladito. ¿Como cuánto te cuesta el jotecito? A ver, los que saben aquí... Mucho. No, ni idea, pero te vas a Rusia y se lo comen como si fueran frijoles refritos. Claro, sí. Oye, muy caro, ¿no? Sí, sí, aquí es muy caro. Después de este bonito breviario cultural que Mónica Noguera y el mono del hambre nos han instruido, ahí va la pregunta de Herreres. La palabra huevo la utilizo para A, la cocina, B, para darme ánimo o valor, C, para decir que tengo que hacer algo a fuerza, D, otro, los que... Dense, con toda libertad, escríbanos para disertar acerca de la palabra huevo y las acepciones de los huevos. Así es. Y bueno, como todos ustedes saben, en Quechulá tenemos una dinámica que se trata de abrir huevos y contestar el interior del huevo, que es una preguntita, ¿no? Intentamos que los invitados respondieran con valor, lo que normalmente no contestarían y nuestro querido Nacho Lozano contestó algunas preguntas. Ese sí, ¿eh? Las ratas de dos patas, Nacho. ¿Estás de acuerdo que existen? Las ratas de dos patas... ¿Existen o no existen? No manches, pero no solo existen, gobiernan. Se juntan en un congreso y luego en un senado. No manches, sí. Legislan y conduce programas y todo. Es correctísimo. Aquí no, aquí no hay ratas. No. Los lords y las ladies existen y si sabes así, ¿quién es? Sí, Lolita, ya la mira. Espérate, que Phil Barrera, gerente de aduanas... Te mandó una señal bien extrañista. ya vi, ya vi, ya vi, ya vi la Lolita señal. Sí, sí, sí. Es que es preguntas con huevos, por eso. Otro huevo, aquí tengo uno. Sí, pues las ladies y los lords existen. Sí, claro. Gracias por tu amplia explicación. ¿Qué piensas de los lords y las ladies antes de que siga con el siguiente huevo? Fíjate que algunos dicen, Marta, que es discriminatorio, sobre todo con el tema de las ladies, cuando le pones ese estigma a una mujer. En el caso de los lords, pues bueno, nunca vamos a decir que un hombre es discriminado en este país. Se lo merecen. Hay muchos que se lo merecen. Sí, somos fábrica de lords. Sí, sí, no. Y también hay ladies que se ponen a moquetear y se respaldan. Es que soy mujer, entonces te insulto y te pego, que tampoco se vale. No se vale. Aunque seas mujer. No se vale. Ok, a ver, el cadenero. Cadenero. El síndrome del cadenero. O sea, tienes poder ahí, tú entras, tú no. Somos cinco. Tú, ustedes no entran. ¿Eso sigue pasando? Sigue pasando, sigue. Y aplica no solamente los antros. O sea, el síndrome del cadenero ya va como el que siente tantito poder, y quiere abusar. Insecto palo, no puede ser. No puede ser. Exactamente. Yo creo... No puede ser. No puede ser. Yo creo que esa es la muestra, yo creo que esa es la muestra mexicana de la discriminación normalizada. Estamos de acuerdo con que alguien, a partir de tu apariencia física, tu manera de hablar, si tienes o no tarjeta de crédito, etcétera, te deje pasar o no a algún lugar. Eso lo hemos llevado a otros sitios. Lo hemos llevado a la televisión, por ejemplo, si tienes cierto color de piel, cierta manera de pensar, eres alguien para la televisión, sí o no. Lo hemos llevado para otros campos, y desafortunadamente, en un país como este, se ha vuelto a discriminar algo normal. Incluso, pues, entramos al juego, ¿no?, para poder, en este caso, entrar a un bar o entrar a un antro. Hasta te sientes importante porque te dejan entrar. Ay, qué raro. Oye, tengo otra. ¿Qué me dices de los...? Saludos a la Casa Blanca. Saludos. Es que estaban remodelando. Anoche hubo una escena, hubo un güero cadenero. Exactamente. Es que estaban remodelando. Tú sí, tú. ¿Qué traes? Un bat, pásale. Oye, este... Está muy bueno. ¿Qué me dices de los que venden la calle? ¿No? Así que te cobran por el lugar, que yo se lo cuido. No se lo vayan a rayar, güera. Exacto. ¿Qué hubo? Y ya lo traes bien rayado, güera. Entonces, pues ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Nacho? Tú eres el que te estás encuerando en la tele. Véate. Oye, Nacho, este sí no me la sabía. El marranoterapeuta. ¿Ese qué? El marranoterapeuta. ¿Qué es? Sí, bueno. No, este... Más bien, tiene que ver con un artículo que escribí hace algunos años sobre cómo se ha normalizado el que parece que tener requisitos sobre corrupción, las manos sucias, un pasado horrible, que tengas el rabo todo enredado en delitos. Ese es el artículo. la gente olvida ese pasado marrano y nos terapean en las campañas para que los volvamos a elegir en cargos públicos. Entonces, más o menos por ahí va... Ya sabes luego esos que andan diciendo no, vendido, no vayas y luego pasan un montón de años y ahí están cenando. Bueno, para tomar el tema de hoy que son los resbalones, cuéntanos, Nacho, si alguna vez te has resbalado y cómo te resbalaste. En el baño y tuve que recoger el jabón y era jabón en el polvo, entonces ya te imaginarás. No, este... Por supuesto, o sea, yo, 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 por ejemplo, llevo 18 años chambeando como reportero y me he equivocado muchísimas veces. He tenido que ofrecer disculpas. Recuerdo, recuerdo una ocasión en un podcast que publiqué en el que básicamente se estigmatizaba una de mis entrevistas donde no utilicé correctamente el lenguaje que tenía que ver con personas con discapacidad, que tenía que ver con mujeres y tuve que ofrecer disculpas y lo más importante de resbalarse y caer no es el hecho de avergonzarte o no es el hecho de negar que te caíste y negar que te resbalaste. Lo importante es entender por qué te caíste, que en este caso fue utilizar un lenguaje discriminador y no repetirlo. Estamos de regreso y una chulada nos mandó una reflexión que dice así, ¿por qué cuando algo se lleva a cabo con fuerza se dice con huevos? Agárrate las pelotas, en inglés with balls, cuando algo implica debilidad, debilidad, dicen, no seas pussy, o sea, no seas, bueno, pussy en inglés es como una referencia a la vagina y aquí la reflexión, cuando un hombre recibe un golpe en los genitales se dobla del dolor y a cambio a través de la pussy de la vagina una mujer da vida a un ser humano. ¿Cuál es? Es realmente el genital más débil. El genital más débil. O sea, como el rival más débil. Tú eres el genital más débil. Verdaderamente, sí. En Argentina, por ejemplo, se dice pelotudo, sos un pelotudo, boludo, sí, bueno, ya acabé. Bueno, y aquí no que te digan, no que te digan, bulbona, pues no, o sea, como que no, no, no soy de bien. Ya acabé. No, no sé si quieres aportar malo. No sé. Oigan, una de las invitadas más netas que hemos tenido es Isabela Skurain y ella también jugó a las preguntas con huevos. Ella tiene unos huevos, vean esto. Rompe tu huevo y lee su contenido. Allí es como el de que apretaba así, salió un pollito. Ábrelo. A ver, ¿es Jessorowski? No. No. Ok. No, mana. Ok, Caris. Andra, Lisa, que estás a ver. ¿Cuáles decisiones que has tomado en tu vida cambiarías? Fíjate, te voy a decir qué cambiaría, que fue una decisión que luego dije, haber adoptado a tiempo. ¿Te hubiera gustado adoptar? Sí. Bueno, tú lo sabes. A mí me costó mucho trabajo embarazarme, hice muchos tratamientos y todo, logré embarazarme natural, pero siempre me quedé con ganas de adoptar. Y mi hijo me decía mucho más, quiero un hermano y tal, y tenía su hermana, pero le quería dar un hermano de los mismos papás porque tiene su hermana de su papá. Ajá. y me pasó el tiempo y ya se me fue el tiempo y ya no adopté. Esa sí es algo que cambiaría. Esa es decisión. No, por la base es una decisión muy fuerte, o sea, adoptar es una, es una, híjole, un acto de amor. Es un acto de amor maravilloso. Maravilloso. cuestioné todo. A los 36 años mi tercera hija nació, mi matrimonio estaba tambaleante, entonces, más bien ahí me cuestioné desde qué lugar me casé con este hombre que escogí, que era mi mejor amigo, cuáles eran estos miedos que quería cubrir y de alguna manera fui buscando un papá más que una pareja. Entonces, el haberme cuestionado, el haber abierto todos estos dudas, temores, angustias que de pronto saltaban en mi matrimonio me hizo tomar la decisión de separarnos y hoy ser la pareja maravillosa que no estamos juntos porque compartimos una familia divina y fue una gran decisión habernos cuestionado tantas cosas desde dónde te casas, ¿no? Te aplaudo mucho. ¿Cuántas veces no piensas, ya a esta edad, cómo no tengo, cómo hace 20 años no tenía esta madurez o esas experiencias que tengo ahora porque hubiera tomado tal y tal y tal decisión, pero bueno, a final de cuentas las decisiones que tomamos en la vida nos tienen en este lugar. Y hay que valorarlo y apreciarlo. Y dicen que es en el momento que tiene que ser, dicen que ni antes ni después. Ándale, Marta, a ver, voy, 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 el verde. Un verdecito porque vienes de militar hoy. Eso, eso, a ver, ahí les va. ¿Quieres que te lo sostenga acá para que lo leas? Sí, mana, a ver, mana, yo te lo puedo leer, yo leo muy bien, yo te pregunto, ¿cambiarías algo de tu cuerpo? Cambiaría algo de mi cuerpo. Pues, ¿sabes qué? Ya ahorita no. No, pues, estás buenísima, no te vas a cambiar. No, 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 a ver, ok, voy a cambiar la pregunta. Cámbialo por el mío. ¿Qué hubieras cambiado en algún momento de tu cuerpo? Exacto. Ah, en algún momento de mi cuerpo hubiera cambiado, híjole, ¿sabes qué? Nunca me gustaron mis pies. Eso, no sé, un cuerpo perfecto. Así de pie. ¿Qué cambiarías mis pies? No, no, no. Como Clara Schiffer, ¿por qué no te cambian los dientes? Oye, respétale, ¿no le gustaban sus pies? ¿Qué le hacemos? No, 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 como que... Todos los pies son horribles. No, no, todos. Maite Lascurán tiene pies de princesa. ¿En serio? ¿Verdad que Maite Lascurán tiene pies de princesa? Muy cañón. Es que mira, ¿cómo no hay veces que estoy de una persona pero eres bien fijada en los pies? Digo, no, a mí siempre como que me dio pena, me dio... ¿Los hacías así? Sí, 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 raro, raro. Pero mira, te digo, en este momento llevo una disciplina que sé que... Bueno, pues mira, hago lo que tienes que hacer para estar bien y ya, estoy sana. Estoy sana, es lo más importante. Estás arriba, estás buenísima. Ay, gracias, Marta. Te pedí cada semana, ¿no? Bueno, pues este año se dieron anillos de compromiso. Cristian Castro anduvo por ahí en paños menores. Tuvimos a las reinas de la lloradera telenovelera y estará Jorge Lozano H. Vamos y regresamos en un par de minutitos, solo un par o más. Ay, qué sano poder utilizar palabras sin miedo, ¿no? Al juicio. Uy, como si tú conocieras eso. ¿El juicio? El miedo al juicio. Ni el juicio. Estamos viviendo el cambio de generación y aunque como adultos a veces nos saca de onda, eso es muy ochentero. El lenguaje de los chavos también es muy ochentero. Estamos encontrando un punto medio para comunicarnos. Por eso hoy estamos quitándole la cáscara al huevo y platicando sobre muchos de sus usos. Y ya mencionamos que algunos de los que tiene el huevo de gallina en la cocina, ¿cómo se utiliza la palabra huevo para implicar valor, ánimo? Y vamos a ver porque se dice que hueva cuando no queremos hacer nada, o sea, sinónimo de flojera. O echar la hueva es una muy bonita expresión. Exacto. Sí, y retomando el tema de valor, hablaremos de dos hermanos cineastas muy exitosos que decidieron convertirse en mujeres. Ya sé quién es. Oigan, ¿qué? ¿Creen que las parejas han dejado darse el anillo? No. O sea, no, 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 o sea, la argolla, pues. ¿Es como la costumbre? Sí. Ah, yo creo que siguen. No, obvio siguen. Bueno, se tipo que te han dado que te hagas colección. No, 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 no. Y no los regreso. Mira, mira. ¿Cómo? Miren. Nada, miren qué tengo aquí. Nada más mi cosa está china. Ahí está, ahí está. Su cosa china. Ahorita les explico porque tiene labrado, tiene labrada que una rata, esto, es de China. Ah, guau. Para la suerte. Pero, bueno. Sí, hay gente muy emocionada todavía dando anillos. De recibir o dar el anillo. Bueno, pues las nuevas generaciones ya no piensan en el matrimonio como una muestra de compromiso. Y bueno, en este 2020, uno de nuestros consentidos sí lo dio. Adrián Uribe dio el anillo. Vamos a ver. Yo estoy contenta con esta noticia. De verdad, mi corazón está radiante aunque sea lunes. El día de ayer, ¿quién creen? ¿Quién? Adrián Uribe. No, ¿por qué? Le pidió con sus seguidores un momento muy especial en su vida. ¿Por qué? ¿Qué? Le pidió... ¿A quién? A Tuani. No. Ay, no, le pidió a Tuani. Espérenme, ¿a mí qué? No, a Tuani Martín. Ah. Que está preñada. Está embarazada. Ocho meses que le habrá contestado. Yo estoy contenta, pero vamos a ver. A ver. ¿Sabes qué está bonito? Que primero le dio el anillo de compromiso y luego ya el anillo. Y luego el de compromiso. Sí, pues en la historia compartida, Adrián aseguró lo siguiente. A ver. Nunca pensé que me iba a poner tan nervioso. Mi corazón, mi corazón, la atiendo a mí. Mi decoración. Mi decoración sobria, por lo que pudimos ver. Sí, es obvio. Íntima, de buen gusto, enamorado y plenamente convencido de querer compartir mi vida a tu lado, mi amor, y construir esta familia que tanto soñamos los dos. Así que, chicas, a ir preparando el vestido y los zapatos del payaso. ¿Por qué vas a bailar en la boda? Voy a bailar el payaso de rodeo con el señor Uribe. Y con eso de que estoy en todo y con todo cuando se trata de espectáculos, me emociona sobremanera dar esta nota tan, pero tan, pero tan trascendente. Cristian Castro en pijama. ¿Qué? Y bueno, Cristian Castro, Mariana, Cristian Castro sigue dando de cabra. No sé, porque me estabas preguntando hace rato que qué pasaba con Cristian y el Sayote. Acuérdate. Bueno, en medio de la ola de rumores en los que, pues, lo metió el Sayola al asegurar que hace años Cristian había golpeado fuertemente a su madre, de Verónica Castro, pero al parecer sus fans pues como que no les gustó mucho y lo compararon con Beetlejuice. ¿Ustedes cómo lo ven? Sí se parece a Beetlejuice. A ver, a ver, a ver. Sí se parece a Beetlejuice, pero ¿qué tienen en contra de Beetlejuice? A Beetlejuice se le respeta. O sea, es uno de mis héroes absolutos. Tú tienes un poco a Beetlejuice, por ejemplo. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. ¿Por qué? Oye, cuando menos hay que agradecer que salió vestido, ¿no? Porque el sonotazo es correcto. Mucho en común, como pudiste ver, entre Mariana y Cristian. Y Cristian, claramente. Cristian siempre sorprendiéndonos. Y a Mariana también le gustó el Sayote, dice. ¿El qué? El Sayote. Una cosa que le gusta a Cristian. ¿No te acuerdas del Sayote, Mona? No. ¿Qué? ¿Qué masajito con Sayote? Sí, hay masaje con Sayote y sale así con la tanga que te ponen para los masajes. Ah, ya sé. Ah, ya. Ay, pero como si hubiera sido de cubrebocas. Eso fue hace como 10 años. Pero el Sayote no se olvida. Nunca. No, pero no me acordaba del evento. Ah, pero a Mariana también le gusta. Pero durante esta pandemia hemos visto a varios famosos en TikTok, entre ellos a una de las parejas más guapas, Angelique Boyer y Sebastián Rulli. Y algo, vamos a ver sobre Boobies y Angelique. No entiendo muy bien, pero vamos a ver el video. ¿Por qué me hacen esto? Boobies. Es el round número uno. Arrancamos. Angelique Boyer. Sí, sí. Esa muchacha sigue encendiendo las redes porque fíjense que festejó su cumpleaños número 32 y publicó estas fotografías en bikini posando en toples. Inmediatamente, pues la imagen fue la Ikea en menos de una hora por más de un millón de calenturientos. Digo, de cibernautas. Artistas como Isa González llegó a volver a Consuelo Duval y por supuesto su novio Sebastián Rulli. No dudaron en mandarle mensajes llenos de amor y deseándole que su vida tenga mucha luz y felicidad. Angelique, arriba las manos, Angelique. Levante la mano quien está gozando. Levante. Y vamos a recordar la pregunta en redes. La palabra huevo la utilizo para Marta. A, la cocina. B, para darme valor. C, tengo que hacer algo a la fuerza. O no quiero hacer nada. Yo prefiero para darme valor. ¿No? Sí, para darme valor. Con muchos, con muchos. Hay que tenerlos. Aunque te estés muriendo de miedo, el valor, así, tiene que salir en los peores momentos. ¿Estás de acuerdo? Con adrenalina te sale. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Cuándo has tenido que sacarlos así, la casta, digamos, las agallas? Ah, porque también se le puede decir las agallas. ¿Y? ¿Cuándo las has sacado? ¿Cuándo has tenido que tenerlo? ¿Con huevos? Bueno, pues muchas veces. Sí, muchas veces. ¿Tú? No hay que agitarle a Mariana, porque no viene bien. No, no vengo bien. Y ya que hemos hablado de huevos, otro momento en el que se necesita valor para salirse de una relación, es cuando el cucaracho nos está queriendo ver la cara. y el experto para ayudarnos a detectarlos, ya sabemos quién es, es Jorge Lozano H. Y vamos a recordar estos tips de oro que nos dio para los... ¿Cómo reconocemos a un cucaracho de cepa? Mira, hay tres preguntas que te tienes que hacer para reconocer si ese hombre es buen muchacho o es cucaracho. A ver, la primera. ¿Te cuida o te controla? Oye, es lo diferente que un hombre te escriba y te pregunte, ¿ya llegaste a tu casa? ¿Llegaste bien? A que te pregunte, ¿cómo que no estabas en tu casa? ¿Dónde andabas? Oye, que te quieran controlar lo que te pones. A lo mejor a algunas de ustedes les tocó algún novio controlador que ¿cómo vas a salir con eso? Sí, sí, a mí me dijo, ¿así vas a salir vestida? Oye, cucaracho. no, yo le digo a muchas chavas, oye, te ponías como perra cuando tu mamá te decía no salgas, le vas a hacer caso a tu novio el tóxico cuando te dice que no te pongas faldas. No señor, dile, si me vas a dar órdenes que sean de tacos, mendigo, que sean de tacos. Segunda pregunta para saber si es cucaracho, ¿cómo se porta cuando no lo estás viendo? O sea, oye, porque contigo hay muchos hombres que son como el santo niño de Atocha, mira un santo el mendigo, pero a tus espaldas, oye, con sus amigos cuando se quiere lucir, con los meseros cuando se quiere ver sangrón, oye, hay mucha gente que trata mal a los demás y eso es un turn off en inglés, eso es como te baja todo lo que... Un bajón. Exactamente, es un bajón completamente. ¿Cómo trata a su mamá? Yo digo, imagínate, si así trata a la mujer que le dio la vida, ¿cómo tratará a la mujer con la que busca compartirla? No señor, segunda tachota. ¿Qué razón tienes? El trato a los demás y sobre todo a la mamá, pero cuando tratan mal al mesero y son déspotas, váyanse de ahí. Pucarachos totales. El tercero, chéquense, y este es bien importante, hace o nada más dice que va a hacer. Hoy hay muchos hombres que son buenísimos para el taco de lengua, buenos para prometer, buenos para decir, pero mira, yo tengo una gran filosofía y esta se la copié a una gran filósofa universal, Niurka Marcos. Las cosas se hacen, no se dicen, porque al hacerlas se dicen solas. Es correctísimo. Oye, sí es cierto. Pero veneno en el corazón, mamá. Es que sí se necesita, o sea, para tomar ese paso de decir hasta aquí. Es... Una amiga me decía, tú intenta dar un paso, si puedes, bien, si puedes dar el otro y ahí vas, o sea, sí poco a poco y sí puedes hacerlo y ahí sí, te crecen un par, si no los tenías, te crecen. Fíjate que exactamente en estos dolores, dices día a día, hoy está espantoso mi día porque lo extraño, mañana estará mejor, mañana estará mejor, me tarda tres años, ¿me entiendes? Pero llegó un día en que ya... Superado. Superado. Y además dicen que das el primer paso, a lo mejor no para llegar donde quieres, pero sí para quitarte de donde estás. Eso. Así de fácil. Así, piénsalo así, pensando mañana... No sé a dónde voy, a lo mejor yo quería ir para allá pero no sé a dónde me llevé pero por lo menos ya no voy a estar acá. Sí, y mañana será mejor. Qué fuerte, porque además en este programa somos básicamente cuatro mujeres y las cuatro hemos pasado por lo mismo. Sí. A veces una, a veces dos veces. Dicen que una de las partes más difíciles de suavizar en estas transiciones de género es la manzanita, ¿no? El huesito. El huesito. La manzana de Adán. Sí. Chant nos tiene algo con respecto a esto. ¿Por qué solo los hombres tienen manzana de Adán? ¿Alguna vez has notado que solo los hombres tienen manzana de Adán? ¡Ja! ¡A que no lo habías pensado! Pues sí, es verdad. La famosa manzana, también conocida como nuez de Adán, es esa pequeña protuberancia a nivel de la garganta que hace tan identificable al género masculino comparado con el femenino. El nombre viene de la tradición bíblica que habla de aquel terrible día en el jardín del Edén cuando Adán y Eva decidieron desobedecer la regla de Dios de no comer del fruto prohibido. Al morder la manzana, un pedazo de la fruta quedó atorado en la garganta y permaneció ahí en todas las generaciones siguientes como un recordatorio de la desobediencia de Adán. Pero en realidad, la protuberancia tiene una razón de ser. Es el resultado del crecimiento de la laringe. Su función básica es la de protegerla junto con las cuerdas vocales. Pero ojo, esto no quiere decir que las mujeres no tengan manzana, ¿eh? Solo que la suya es mucho más pequeña. La razón del tamaño es porque la de los hombres se desarrolla más debido a que su voz es más gruesa, mientras que la voz de las mujeres es más fina. Seguramente, también estarás pensando que a veces este huesito puede resultar un poco antiestético y que habrá algunas personas que no lo quieren tener como parte de su anatomía. Pero, ¿qué crees? La buena noticia es que existe un remedio. La manzana se puede operar y desaparecer por completo. El nombre de esta operación es condrolaringoplastía. ¿Qué dijo? Condrolaringoplastía. Aunque, bueno, el nombre de la operación es lo de menos. Solo lo tenía que mencionar porque es parte de la información. Lo importante es que, aunque no lo habías pensado, ahora ya lo sabes. Hasta la próxima. ¡Regresamos enseguida! No se vayan. En el baile. ¿Qué? ¿Solteas si tienes eso ahí? Hola. Pues viene la frase de la abuela de Vero, pero antes, antes tenemos, ¿sí? ¿Sí? ¿Me están diciendo? Tenemos una toma distinta, un ángulo diferente al baile de Mariana que ella juraba que lo estaba dando todo. No sabemos qué le pasó. Estos sí son... Bien. ¿Qué te pasó, Mariana? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, Mariana? ¿El padre Buré? No, no. ¿Quién sabe? Porque ella juró que bailó así. No, estaba bailando. No, estaba tiesa. La verdad es que sí, pensé que estaba bailando bien. No sé qué. Mira. Y bueno, sobre estas imágenes tan hermosas de Mariana dándolo todo, la frase de la abuela que dice, hay que empezar el día con huevos, frijolitos, chilaquiles y un buen café. Sí, señor. Dándolo todo, Mariana. Nos vemos mañana miércoles a la una en punto, Mariana. Vámonos. ¡Todo!